¿Qué es la donación de los cadáveres? Actualmente, las donaciones de los cadáveres son donaciones que se hacen en vida. En esta facultad, como en otras muchas facultades, hay unos programas de donación de cuerpos. El que está interesado viene a la facultad para informarse y aquí de lo que se le informa es el proceder que hay que hacer. Lo primero, hay que hacer una serie de documentaciones en las cuales se exprese que esa persona quiere donar su cuerpo a la Facultad de Medicina de Valladolid. Ese documento tiene que estar avalado por dos personas con sus firmas, sus documentos de identidad y luego se le entrega una ficha o un carné para que él lo guarde. Nosotros, claro, siempre le decimos que el que haga esta donación, lo principal es que sus familiares sepan que ha hecho esta donación. Porque muchas veces nos encontramos con que el que viene a donar el cuerpo dice que no quiere que se enteren los familiares. Es complicado porque, claro, si falleces y tus familiares no saben que tú tienes la voluntad de donar tu cuerpo, pues a lo mejor no nos avisan. Si respetan tu voluntad, pues lo que tendrían que hacer es llamarnos y la facultad se encarga de todos los gastos y trámites para que el cadáver venga aquí a la Facultad de Medicina. Hay una serie de requisitos que sí que hay que cumplir y es que, por ejemplo, hay ciertas personas que si han padecido algunas enfermedades como enfermedades infectocontagiosas, las hepatitis C, hepatitis B, VIH, bueno, pues esos cadáveres no se pueden admitir, no se pueden admitir porque, bueno, hay un riesgo. Los virus no está comprobado de que después del proceso de embalsamamiento se inactiven y entonces esos cadáveres pues no les podemos admitir. Aunque imagino que habrá algunos casos en los que algún cadáver enfermo o una característica que tenga en particular, si que os interese, cadáveres en los que la enfermedad sea visible. Nos interesa más es un cuerpo que no tenga ninguna patología, que sea un cuerpo lo más normal posible, porque en los dos primeros años que se estudia la anatomía, pues si vemos el cuerpo tal y como es en el vivo, mucho mejor. O sea que no es un estudio que se suele hacer, aunque a los alumnos les gustaría eso, es algo que les interesaría hacer con más frecuencia, quizá. Por supuesto que en los cuerpos que a nosotros nos llegan, cuando se abren, cuando se diseccionan, se encuentran muchas patologías. Es decir, te encuentras un señor que lo que tiene es un cáncer de estómago o que le han operado y no tiene apéndice, hay que tenerlo en cuenta, o que tiene tales tumoraciones o tal degeneración. Eso, por supuesto, se encuentra mucho. Máxime cuando los cuerpos que a nosotros nos llegan, pues generalmente son de personas mayores. Es decir, estamos hablando de setenta y tantos años para arriba. Es muy difícil encontrar donaciones de personas jóvenes, de una persona de veintitantos años o de... Pues en relación a eso, al proceso de donación, por seguir un poco hilando. Cuando se produce esa donación, lo recibe la universidad, en este caso, y una vez la universidad lo tiene en su poder, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es el proceso que sigue, por ejemplo, de conservación, de tratamiento? ¿Qué aspectos se desarrollan ahí? Una vez que viene aquí, el cadáver puede seguir dos vías. Puede ser que ese cadáver le destinemos a cursos de posgrado, es decir, para ser utilizado por especialistas de áreas quirúrgicas, que ellos lo que necesitan son cadáveres en fresco, es decir, son cadáveres que se congelan o bien enteros o bien por partes, pero quedan congelados. Y entonces, cuando se sacan para hacer una operación, para ensayar cómo se coloca una prótesis o hacer una endoscopia, esos son cadáveres en fresco. Y luego, hay otros que son los que se utilizan para los estudiantes, no solamente de medicina y de enfermería, sino que también ven cadáveres, por ejemplo, en logopedia, o en nutrición, o en educación especial. Es decir, hay muchas titulaciones ahora que, aquí, como tienen la posibilidad de tener una sala de disección y tener material cadáverico, pues también se les muestran los cadáveres. Y esos cadáveres, lo que hay que hacer con ellos es un proceso de embalsamamiento. El embalsamamiento es para que ese cadáver perdure en un tiempo, que vaya a durar un año o dos años, que en él se hagan disecciones, y a lo mejor, en algún caso, una disección ha quedado muy bien, se coge, se conserva, se preserva dentro de una vasija para que dure durante más tiempo. El proceso de embalsamamiento, pues es introducir una mezcla, la mezcla embalsamadora que hay de diferentes tipos, y se inyecta a través de una arteria. Al meterlo por una arteria, las arterias llegan a todo el cuerpo. Es decir, se canula, se mete con una bomba peristáltica ese líquido, va a tardar 20-30 minutos en pasar a todo el cuerpo, el cuerpo se embebe de ese líquido conservador, y después ya se puede guardar. Es decir, se mete dentro de unos paños, se envuelven unos paños, se mete dentro de unas bolsas con un cierre hermético, para que haya siempre un ambiente húmedo del líquido conservador, y después se guardan en refrigeración. Están como a unos entre 4-5 grados, y de ahí ya, cuando se necesitan, se sacan del depósito y se suben a la sala de disección. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar, porque una vez están conservados, se aplican en la enseñanza, pero mi pregunta es, por ejemplo, yo no lo conozco muy bien esto, ¿qué es más frecuente? ¿Se utiliza el cadáver entero para según qué asignatura, no sé, pregunto, según qué tema, una parte en concreto? Hay veces que el cadáver se coloca, está en las salas de disección y está entero, y hay otras veces que los estudiantes tienen cadáveres enteros, pero también tienen partes, por ejemplo, hay extremidades que están cortadas, y las tienen en una mesa que está al lado, y otro cadáver está entero, bueno, pues para ver la región del hombro, pues para verla al completo, pues no tiene que estar cortada, entonces en ese caso tienen un cadáver completo. Pero a lo mejor para ver la mano, pues no hace falta tener todo el cadáver, tú tienes el antebrazo cortado, y tienes unas piezas más pequeñas, más manejables, y eso mismo, bueno, te puede pasar con la cabeza, o con la rodilla, o con otras partes. Una parte, digamos, que no muy amplia del cuerpo, con estructuras muy pequeñas, con estructuras vitales, con vasos y nervios que, bueno, tienen una funcionalidad muy grande en el cuerpo, rigen unas partes vitales, están muchas veces en espacios restringidos, pequeños, y entonces la disección de esas partes, pues digamos, para mí es muy atractiva. ¿O sea que es donde más intrincada es la configuración de lo que es el cuerpo humano? Sí, también tiene que, es una parte, digamos, que tienes que ser muy cuidadoso con ella, tanto si estás actuando en un cadáver, como el cirujano cuando vaya a operar, los otorrinos, los cirujanos plásticos, los maxilofaciales, los neurocirujanos, es decir, la cabeza y cuello es... ¿Y tú crees que es la parte que también más atrae a los alumnos? Bueno, el alumno, digamos, que es lo que toca en el momento, es decir, ellos tienen que, en dos años, tienen que ver la anatomía de todo el cuerpo, la anatomía y la embriología de todo el cuerpo. Y entonces, bueno, el primer año aquí está, digamos, que distribuido de una forma que no en todas las facultades es igual, pero aquí el primer año ven las vísceras, luego ven el aparato locomotor y el segundo año ven la neuroanatomía, la neuroanatomía y los sentidos y después, en el segundo cuatrimestre, la embriología. Para seguir comentando el proceso del tratamiento de los cadáveres en la enseñanza, me gustaría preguntarte cuál es la vida útil, por ejemplo así, de un cadáver y cuando ésta acaba, qué se hace con él, cómo se desecha, se trata, lo que ocurre. Sí. Los cadáveres, dependiendo de la disposición de ellos y del tiempo que se utilizan, bueno, pues pueden durar dentro de la facultad y haciendo docencia con ellos, pues a lo mejor dos cursos, tres cursos… Lo normal actualmente, como hay bastantes donaciones, pues suele ser un curso la utilización de un cadáver. Después de cuando ya no se utiliza, ¿qué se hace? Se mete en un ataúd y hasta ahora los cadáveres se enterraban en la fosa común. Ahora mismo estamos en conversaciones con el ayuntamiento, porque los enterramientos se hacían con el cementerio municipal, con Nevasa, y entonces ahora estamos viendo la posibilidad de que se realicen incineraciones. Pensamos que es mucho más higiénico y mucho mejor el hacer incineraciones y esa sería la forma de terminar con el cadáver. Y luego, mira, hay una pregunta que te quería hacer, porque claro, yo le he comentado a mi círculo que iba a hablar contigo y hay gente que me ha preguntado, bueno, me ha preguntado, me ha comentado acerca de su propia experiencia personal con el tratamiento de cadáveres, en concreto una chica que se llama Sara Podóloga, que la dio un saludo desde aquí, muy buena profesional, que me ha comentado cómo ella notaba que cuando trabajaba con la parte de un cadáver que le corresponde a su disciplina, claro, ella notaba que el cadáver que veía no correspondía al modelo ideal que se le ha mostrado, por ejemplo, en los apuntes o en los libros. Sí, es que lo que me estás diciendo es algo que cuando el profesional empieza a manipular diferentes piezas, igual que cuando ve diferentes pacientes, se va dando cuenta de que hay muchas excepciones de la norma, porque en los libros de anatomía todo, digamos que es, bueno, el porcentaje mayor que se encuentra. Pero, ¿cuál es ese porcentaje mayor que se encuentra del territorio de por dónde va un nervio, por dónde va una arteria? Bueno, pues a lo mejor si tomamos el cien por cien, la norma es el veinte por ciento. ¿Qué pasa con el otro ochenta por ciento? Pues que cinco por ciento es así, otro siete por ciento es así, otro dieciséis por ciento es así, otro... Es decir, realmente la variación de la norma es mucho mayor que lo que es la norma. Claro. Entonces, todo eso es muy importante que lo conozca el que se va a enfrentar a una operación quirúrgica, porque tiene que saber que las cosas no son como vienen en los libros y no todos somos iguales. Por dentro nos pasa un poco igual que por fuera. Sí. Uno es moreno, otro tiene el pelo rizado, otro es más oscuro y por dentro hay variaciones. Las variaciones se tienen que conocer. O sea, tú como docente en este caso haces una preselección en algún momento de decir, bueno, voy a llevarles a los alumnos, por ejemplo, esta rodilla porque tiene en concreto este nervio que no suele, que va de una forma diferente a como suele ir. O sea, tú tienes esto en cuenta. Efectivamente, eso cuando tú estás haciendo las clases prácticas y ves variaciones de ese tipo, eso se los dice, mirad, este nervio que, acordaros, se ha dicho que sale de esta parte. Fijaros este que no sale de aquí, sale de aquí arriba. ¿Qué pasa con esto? Completamente normal, pero hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay variaciones musculares de músculos, que en algunas personas ese músculo determinado no existe. O otro que le tiene duplicado. Suelen ser estructuras que no tienen una repercusión muy grande a nivel funcional. Incluso hay veces, bueno, pues los traumatólogos muchas veces cogen el tendón de un musculito y para ponerle en otro sitio y de donde le han quitado, pues no se nota después que se ha quitado. El palmar largo es típico que en las clases de disección, cuando vemos los antebrazos diseccionados, luego vemos en los alumnos y hay algunos que no le tienen. Y que hay algunos que tienen una sí y en otra no. Efectivamente. Que creo que en el caso de mi madre y de mi padre, fíjate. Bueno, pues para continuar así un poco, yo te quería hacer una pregunta personal, si me lo permites, claro está. Y es acerca de tú como persona protagonista en todo este proceso que hemos venido explicando, que participé en la conservación y lo propuesto en la enseñanza. Te quería preguntar, claro, si a ti lo tienes pensado, si no, te gustaría o no, el ser partícipe de este proceso cuando fallezca, si te gustaría donar tu cuerpo a la ciencia. Y qué debate también en ti mismo existe y en tu círculo puede haber también, que yo creo que sería comprensible si la respuesta fuera que sí. Yo conmigo mismo no tengo ningún debate. Es decir, yo donaría el cuerpo. De hecho, yo tengo hecha una ficha de donación. Pero el impedimento es la familia, como antes hemos hablado. Es decir, los que tienen que saber que eres donante y que tienen que respetar tu voluntad son tus familiares. Es decir, aunque tengamos un documento que dice que tú quieres donar tu cuerpo, por supuesto que no vamos a ir persiguiendo al padre o a los hijos de decirles, oiga, que denos el cuerpo de su hijo o de su padre que nos ha dicho. No, si la familia no lo quiere donar, se respeta ese no respeto que han tenido ellos. Pero yo no tengo ningún inconveniente. Claro, aquí es un caso particular porque somos profesionales de esta materia y estamos en este ámbito. y quizás, bueno, pues los familiares no quieren que estemos aquí y los compañeros tampoco. Claro, porque tú no tendrías que donar, por ejemplo, en este caso, en lugar de a la Universidad de Valladolid. Tú, si en donde vaya a Valladolid, tienes que donar. Pues otra, efectivamente, a mí no me importa ni en absoluto que yo me vaya a Sevilla o me vaya a Alicante, que hace mejor tiempo. Y claro, tú también tendrías la postura de si un familiar tuviera tu posición y tu opinión acerca de que con su cadáver, tú también no te saldrías una reacción visceral de decir, ¿lo respetarías? Yo lo respetaría, pero claro, que yo no me encuentre tampoco aquí a un familiar porque eso no es agradable. Si no, bueno, pues se va a Oviedo o se va a Pamplona o se va a otro sitio. De todas formas, ese tipo de situaciones no se prevén. El que las personas que trabajan aquí... Oye, entiendo que hay una protección de datos muy fuerte con el tema de las personas que están en el depósito de cadáveres y con las que se trabaja, pero, hombre, estadísticamente hablando, podría ocurrir perfectamente que un alumno... Sí, de hecho, les hay. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿Por qué el impacto puede ser...? Bueno, es muy diferente si a alguien le conoces a si ya tienes un vínculo familiar con él o de una gran amistad. Es decir, nos han llegado cadáveres de personas, más o menos, que les has conocido en vida. Pero, bueno, tú no has tenido, a lo mejor, un trato muy cercano a ellos. Entonces, bueno, se ha respetado esa voluntad de que hayan querido venir aquí. Pero, digamos que son casos contados. O sea, que no existe una especie de, no sé cómo decirlo, de camino administrativo que prevea que sea esa situación. No. De alguna manera, ¿no? No, no. Es una situación que se vaya a evitar. Vale. Pues, te quería preguntar también por... Bueno, ya que hemos estado hablando sobre la aplicación de los cadáveres en la enseñanza, ¿qué otras aplicaciones de los cadáveres, si te ocurren, que estén en auge, que debieran estar en auge? Que tú ves ahí mucha potencia, mucho futuro. Bueno, pues una de las últimas y, bueno, pues que se han incorporado en España ya desde hace muchos años, es el uso de cadáveres para realizar intervenciones quirúrgicas, ensayar procesos, prótesis, todo eso que se hace con cadáveres en fresco por profesionales de la medicina. Puede sonar un poco chocante, pero cadáveres se utilizan en la industria automovilística. Generalmente, la mayoría de ellas utilizan estos muñecos, los dummies, que están llenos de sensores, con unos precios desorbitados, pero hay otras empresas que han utilizado cadáveres humanos, de adultos, de niños, para simular esos choques, esas... Bueno, todo lo que puede pasar en un accidente, y luego estudiarlo en el cadáver. La información es muy valiosa. Se han empleado también cadáveres. Aquí en España no me costa, pero vamos, seguro que... Vamos, en otros países sí que lo han hecho. En industria armamentística. Es decir, para probar el impacto de las balas. Una bala, un proyectil, donde penetra, que destroza... Es decir, todo ese tipo de cosas. También, ahora se están empleando cadáveres para unas cosas que a mí me parecen utilísimas, importantes, que es para entrenamiento de perros. De perros para la búsqueda de cadáveres en grandes catástrofes o en desapariciones. Y por último, también se están empezando a hacer cursos y talleres para miembros de los cuerpos de seguridad, o de bomberos, protección civil, para minimizar el impacto emocional que tiene para esas personas enfrentarse la primera vez con un cadáver. Con un cadáver que van a tener que tocar, que van a tener que coger, recoger, sacarle, meterle... Y claro, un bombero ha tenido otra formación, pero a lo mejor se llega a ese momento y puede ser duro para él, se puede derrumbar. Entonces, si tú antes ya le has dado una formación y ya no es la primera vez que se encuentra con esa situación, pues también es útil para ellos. En relación a esto último que te he comentado, se me ocurre una cosa ya para concluir, y te voy a pedir una respuesta breve, aunque también creo que esto va a tener su dificultad por la pregunta que te voy a hacer, y luego además te daré la última palabra por si quieres tú rematar algo que te haya quedado en el tintero. Me da la sensación, por lo que me has contado, como que aún existe algo de tabú al dar una utilidad práctica a los cadáveres. Mi sensación. Entonces la pregunta que yo me hago es si tú crees que esto va ligado un poco a la pervivencia religiosa que existe en la sociedad, que también es verdad que cada vez es menor, y si crees que a medida que se vaya perdiendo esta religiosidad de la sociedad, ¿se va a animar también cada vez más la sociedad a dar una utilidad práctica a los cadáveres o no? Por supuesto que la hay. Es decir, nuestra formación judeocristiana, que es la mayoritaria en nuestro ambiente, la tenemos calada hasta los huesos, nunca mejor dicho. Y claro, hay mucha gente que quiere, después de que se produzca el fallecimiento, tener un sitio donde ir a visitar, y en estos días lo vamos a ver, a sus fallecidos, a sus difuntos, y no que se quede en un limbo que no sepan exactamente luego, aunque todos van a estar incinerados o van a estar enterrados, pero claro, en una fosa común. Pero sí, el factor religioso es, todavía aquí, muy, muy, muy importante. La donación y el uso de los cadáveres es algo que es fundamental dentro de las facultades de medicina. El progreso que se tiene en la medicina, en las actividades quirúrgicas, con los cuerpos humanos, no se suple con nada, absolutamente con nada. Tenemos programas de ordenador cada vez más sofisticados, en 3D, que puedes mover, que puedes cambiar. Tenemos también muñecos, tenemos fantomas en los cuales uno puede abrirles, puede pincharles, puede simular una enfermedad, o ver cómo se hace una disección virtual. Pero todo eso, digamos que son apoyos para que, al final, el profesional lo que quiere es ver lo más parecido a un hombre vivo. Y lo más parecido a un hombre vivo es un hombre recién muerto. Genial. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí ha llegado. Habrá más contenido de este tipo seguro, como también el que habéis visto la semana anterior. Así que nada, os dejamos por aquí. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, pues lo de siempre. Me dais un like, nos dejáis un comentario, os suscribís. Aquí en la campanita claro está. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene en más allá de hoy. ¡Gracias!